Él fue el que la verdad, él siempre ha sido una persona que es lamentable, así que me rompe el corazón, por eso no quiero usar nada de escándalos ni de... Cristian Adal llegó al aeropuerto de Honduras de la mano de una misteriosa mujer. Muchas personas comenzaron a especular que se trata de la nueva pareja del cantante de regional mexicano, ¿acaso Belinda ya quedó en el olvido para siempre? Luego de que se supo que la más reciente conquista de Cristian Adal se trata de la joven de nombre Mariana García, está empezando a circular un video donde el cantante en pleno escenario le manda un beso a esta bellísima chica. Han pasado ya más de cuatro meses desde que Cristian Adal a través de redes sociales anunció el fin de su relación con Belinda, dejándonos a todos con la boca abierta. A partir de ese momento al cantante lo hemos visto con muchísimas mujeres diferentes, pero hay una en especial que se cree conquistó definitivamente el corazón del cantante. Esta es una influencer y modelo mexicana llamada Mariana García. Mariana tiene tan solo 22 años de edad y aparentemente conoció a Cristian Adal durante la grabación de uno de sus videos. Esto al parecer sucedió mientras Cristian aún estaba de novio con Belinda. El cantante de regional mexicano viajó a Honduras a través de un jet privado. Más que llamarnos la atención su medio de transporte, nos llamó la atención que iba de la mano de esta joven. Aunque ni Nodal ni Mariana han confirmado públicamente que son pareja. Ya cuando en un concierto le mandas un beso específicamente a una persona, eso dice más que mil palabras. Además, Cristian Adal le dedicó el tema a la mitad, lo que creó muchísimas sospechas de que ellos efectivamente sí son novios. La supuesta nueva novia de Cristian Adal es egresada de la carrera de ingeniería industrial. Pero antes de trabajar en esta profesión, Mariana trabajó como modelo y destacó a lo grande en las pasarelas. Es importante recalcar que Cristian Adal no es el único que ha contado con Mariana García en sus videos. También hemos visto a la joven en un video de Joel de León, con quien protagonizó el clip del sencillo Coco. En diciembre del 2021 Mariana fue candidata a la corona del concurso de belleza Mexicana Universal Sinaloa. Al jurado le encantó Mariana por su belleza y por su carisma. De hecho, Mariana obtuvo la banda de Miss Personalidad. Como lo podemos ver a través de las distintas plataformas digitales, Mariana no solamente tiene una enorme belleza, talento y mucha actitud, sino que cuenta con un cuerpasazo, que hasta me dan ganas de ir al gimnasio corriendo. Muchas personas creen que con este tipo de fotografías, Mariana terminó por conquistar el corazón de Cristian Adal. Bien dicen por ahí que el amor entra por los ojos. A pesar de que Mariana cuenta con una buena cantidad de seguidores en Instagram. Después de que la vieron con Cristian Adal, poco a poco sus seguidores han ido aumentando. En sus fotografías podemos ver un sinfín de comentarios preguntándole si ella es o no la nueva conquista del cantante. Por supuesto que Mariana hasta este momento se ha reservado en contestar, pero las imágenes dicen más que mil palabras. Usuarios de redes sociales aseguran que Mariana y Cristian Adal son la pareja perfecta. Además comentan que al parecer su relación va muy en serio, porque han estado juntos los últimos momentos. Además ellos se han dejado ver por las cámaras y ni siquiera han tratado de esconderse. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.